¡Pansaje! En beruano. Casi en bikini. Igual no le creamos todo, todo a botones porque también falla. No, él también puede ser engañado. Los pronosticadores fallan. Bueno, hermano, pero si vas a tirar... No quiero quebrar una lanza. Una información tan vital. Sí, me encantó. No quiero quebrar una lanza. ¿Para qué lo usás a eso? ¿Qué sé yo? Es una declaración de guerra. No quiero quebrar una lanza. ¿Se puso de moda? No sé, qué sé yo. La quebratura de lanza es una declaración de guerra. Claro, la guerra del clima es como arrojar un guante al rostro. Exactamente. Es algo así. Un desafío. Un desafío. Una lanza. Pero te quedas muy bien. ¿Qué no querés hacer? Quiero quebrar una lanza. No quiero quebrar una lanza. Eso es romper relaciones con botones. Ay, chicos, felicítenme. Romper relaciones. Ya ha probado el BTV, Dios mío. Adiós. El auto lo dio, no vos. Bueno, yo. Fue como... Un examen. Fue que manejé bien durante... Por culpa de botones tuve que venir. Y volví a mi casa. Mirá. Pobre botones. Por culpa de botones. Mirá. Porque yo me vine toda fresca. Doña Invierno llegó. Mirá. Me llegó el pantalón ya fresco. Todo primavera. Todo primavera. Calzoncillo. Calzoncillo de... Entonces, volví a buscar este saco de cuero. ¿Vos podés creer? Botones. No es mi silla. Necesito mi silla. No, no. Pero hubo como una deliberación, ¿eh? A ver. A ver. Yo no sé mi culo como yo, chicos. A ver, a ver aquellos. El juego de la silla. Me tengo. Ia, ia, o. El juego de la silla. Ah, el sesante. Ah, entonces es esa. Entonces es esa, ¿seguro? Seguro porque es de tu culo, Elisa. Sí, mi amor. Pensé que no es. Yo tenía un novio que me decía, te voy a dejar marcar a la... No, pensé que tenía que ir. Pando calado. Te ha atrevido también. Es que es más alta, Carlos. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Viene con el modoncito. No te vas a salir como ven en esa silla. ¿Ah, sí? ¿Es esa? Sí, es un poquito dura. No tiene. Le falta mushi mushi. Capaz que es esa. Pero ya se la saqué a Carlos, que es lo importante. Es la misión del día. Chicos, qué frío. Qué frío, Botone. ¿Cómo Botone nos va a hacer tanto...? Botone, compadre. ¿Qué pasó, Botone? Porque tenés que ir ahí. ¿Qué pasó? Sí, voy a ir allá. ¿Verdad? ¿Me olvidé? Gracias. No, por favor. Es que me duele todo mal. Es cierto que estoy haciéndole un juicio a la radio por insanía. Por insanía. Una sola la hacés. ¿Qué? No, le voy a hacer varios juicios. ¿Qué hacemos con la silla? La tiramos. Y cambia la silla. Ahí está la silla. Está bien. Está bien. Igual no me gusta el micrófono tan alto. Bajando. Ahora lo pongo. Y Carlito que se corra. Y ahí dame mi... Ahora lo ponga. El juego de la silla. Ya llegó. Ya llegó. Tengo muchas ganas de volver a esas radios donde uno cambiaba el estudio. Entonces vos estabas en un estudio. Era la época donde la radio tenía dinero. Claro. Donde había plata. Entonces había estudios. Había más gente trabajando. Ahora todo es poquitito, chiquitito. Acotado. Y di, di, di. Entonces, claro. ¿Ves al operador? ¿Cómo? Sí, tengo al operador. Tengo todo. Pero bueno. No tengo... No tengo... Tengo... ¿Cómo se llama esto? Comodidad. Confort. Comodidad. Comodidad, chicos. Comodidad. Muy simple. Comodidad. Comodidad. ¿Cómo era esta palabra? El que empieza con C. Viste, cuando estás cómodo en algún lugar. Bueno, esta radio es muy incómoda. La queremos. Estamos acá. Vamos. Amámosla. Yo extraño mucho las radios donde la mesa es normal y al operador lo ves. Sí. Y aparte... Ay, mi amor. Sí, por ahí me tenés que escuchar porque extraño mucho también la radio tibia, ¿entendés? Esta cosa de la radio... Poquitito se escucha afuera, chiquitito. Murmullo. Murmullito. Tiene murmullo. Metele picante la concha de tu hermana. Metele onda. Radio murmullito. Radio murmullito, chiquitito. No, para no molestar. Bueno, hay que molestar a veces, chicos. A veces hay que molestar. Y la radio siempre molesta. Y la radio tiene que ser una molestia. No tiene que ser algo que te acompaña como un murmullito. Yo tuve una reunión, ¿eh? No somos aspen. Una vez en una radio tuve una reunión con Filmina y lo primero que se dijo, bueno, ahora esta radio... Filmina es Alberto para nosotros. No digas Filmina. Filmina es Alberto que nos dejó el culo abierto. Con Pizarra y con Fibrón que dijo, bueno, a partir de ahora esta radio no molesta más. Bueno, las radios que no molestan son las radios que se caen del dial. La radio que no molesta se caen. La radio que se te adapta a lo que sos, a todo. Y bueno, no... A partir de este momento esta radio no molesta más. Sí, pero ¿quién dijo esa bestia? Vamos abajo. Vamos abajo. Disculpenos, tenemos que empezar así. No. Con lo que yo lo quiero. Te lo juro, por Dios. No molesta más. Pensar que es alguien que yo quiero. Con lo que yo lo quería. No, yo lo sigo queriendo. Sí, sí. Yo no cambio el cariño por determinadas ideas. Sí, sí. El cariño sigue estando. ¿Cómo haces? Puedo, qué sé yo. No soy fundamentalista de las ideas. No, no, pero digo, cuando está muy en la vereda de enfrente y hace cosas con compañeros por ahí. Pero son cosas que le piden, es un trabajo. Él no sé si lo haría porque quisiera. No sé, no sé. Ustedes dejan de querer a la gente. Es lindo tema para ver un lunes. ¿Ustedes dejan de querer a la gente porque la gente no piense como ustedes? No, no, yo no. Yo no. Lo he hecho. No. Yo jamás. Yo conservo, amigos, que estamos directamente en veredas opuestísimas, pero nos seguimos juntando. Pero es que la idea es esa. Pero vos, Carlos, no se puede ser fundamentalista todo el tiempo. Es que hay cosas que no se pueden negociar. Porque, digamos... ¿Pero te dejas de ver? No, no. Y sí, obvio. No solo lo dejo de ver. Lo tacho, lo borro... ¡Ay, Carlos! No lo veo nunca más. ¡Ay, Carlos! Y gente muy cercana, ¿eh? Lo que pasa es que, la verdad, depende de la gravedad del hecho. Y yo lo veo como un hecho muy grave. Sí. Eso me pasa. ¿Que no piensen como vos? No, no. Ya va más allá de pensar. Es para mí es un hecho muy grave que no piensen como yo. Bien grave. Bienvenido a esta radio tibia y de murmullos. Les digo, es un hecho muy grave que no piensen como yo. ¿Puedo ser extremista? Todos pensamos igual que el jefe. Todos pensamos igual que nuestro jefe. ¿Qué dijo el jefe hoy? ¿Qué dijo que hay que pensar el jefe? ¿Cómo pensamos hoy? ¿Cómo tenemos que pensar hoy? ¡Ay, decime! ¡Decime cómo pienso! Por ejemplo, voy a dar un ejemplo extremista para poder... Sí, tratemos de abrir y no cerrar. Sí. Suponte, dictadura. No puedo ser abierto. No podés. La dictadura es muerte. La dictadura es matar gente. Bueno. Ahí sí estamos en... Es como estar del lado de Hitler. Bueno, hay una ideología pegadita, muy pegadita. Y yo no puedo compartir una noche. Directamente no puedo compartir porque cuando salga el tema, pero flaco... No va a salir el tema. Pero hablamos de... Vamos a drogar, nos vamos a pelotudear, vamos a bailar, vamos a comer pizza, vamos a tomar una cerveza. ¿Vas a hacer empanada? Vamos, yo voy a hacer empanada. ¿Vas a hablar de dictadura, Carlos? Vamos a mirar la tele, vamos a mirar a Colapinto, vamos a hacer otra... No, que no nos vemos. No estamos hablando de pavadas, Carlos. Estamos hablando de macrista contra el mundo, kirchnerista contra el mundo. No, no, no. Es que si fuera peronismo, radicalismo, como era antes, nada más. Te quedas... Bueno, sí. Ya fue. Blanco. Pero ya va... Bueno, son formas de ver. Hay mucha gente que es como vos, Carlos. Hay lugares que ya no puedo negociar, ¿entendés? Ok, perfecto. Y no los negocio. Es la mirada de Carlos, chicos, y cada uno tiene su mirada y hay que ser respetuoso con la mirada del otro. Es la mirada de Carlos. Yo no comparto. No, no lo sé. Para mí es súper importante, cuanto las diferencias son más grandes, yo siento que aprendo más. Si estoy en un mundo con gente... Por eso ya las redes me aburren, porque las redes, el algoritmo lo único que te dice es anda acá, seguí a tal, fíjate en esto porque te van a dar la razón. Y la verdad que no está bueno. Ok, yo te planteo, salí a cenar con Lemoyne. ¿Estoy obligada? No. Pero antes con Lemoyne tenés que construir una relación. Pero primero no tengo nada que ver con Lemoyne, no es mi amiga, pero no es mi amiga. Si yo hubiese construido, hubiese ido al colegio con Lemoyne y hoy se Lemoyne fuera quien es... Quizás me contraría igual. Hablar con Elia. Sí. Ok. No sé si... No, no, no. O sea, no me va a convencer de nada, pero podría tener lugares de encuentro, capaz que compraríamos los patitos de la cabeza en el mismo lugar. Y punto. Y eso sería el único lugar de encuentro. No necesito encontrarme en todos los lugares con otro para estar con otro. Imagínate, Carlos. Vos recortás lo que te sirve y lo que no. Y sí, porque, perdóname, decime dónde hay alguien completamente como uno quiere. No existe. No hay lugar. No existe. Habla de pensamientos extremos. No, pero hay una palabra que se llama convivir. Que uno convive. Es ahí a donde nos quieren... A mí me parece que, pensando como vos, esto es un pensamiento un poco personal, no sé si es para un lunes, nos llevan a un lugar donde nos quedamos... donde el otro termina siendo un enemigo. Y yo, la verdad, no tengo ganas de tener enemigos. Yo quiero construir. No me parece que el otro tenga que ser alguien inadmisible en mi vida. Porque el otro terminamos siempre siendo nosotros. Entonces, jugar a ese juego me parece bastante peligroso. No me gusta ese juego. No voy a jugar a ese juego. Sí, no creo que sea un juego, pero digo... Claro, es el juego que propones. El otro... Es muy difícil, digamos, cuando vos ves que le están cagando a piñas a un jubilado, negociar esas cosas. Eso es lo que... Pero me pongo... Pero pienso en dos segundos. Digo, el tipo, el policía que lo está cagando a palos, lo quiere cagar a palos o lo manda a su jefe porque... Capaz que el tema estaría porque te hiciste policía. Pero capaz que porque no tenía otra... O sea, hay que ponerse en el lugar del otro, Carlos. Y no tengo ganas de dar esta charla abierta al entendimiento. Quiero divertirme un rato en la radio, pero a eso vengo. Es más, soñé toda la noche... ¿Con qué? ¿También lo mucho? Anoche soñé que llegaba tarde, pero trabajaba a la una de la tarde. Y eran las dos menos cuarto y yo estaba en el medio del campo haciendo una película. No sé por qué estaba haciendo una película. No era actriz. No estaba poniendo la voz en una película, estaban filmando algo y yo no tenía manera de comunicarme para salir al aire y avisar que yo no venía. Y era desesperante. No, 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 la responsabilidad. No llegás. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Y estaba Diego de la sala. Bueno, porque hoy empieza. Se me mezcló un poco todo. Yo soy muy organizada en la cabeza. Soñás lo que tiene que corresponder. Pero estaba Barragán también. Barragán era mi co-equiper. Y Barragán estaba solo. Y yo escuchaba ese... No, la gente se va a ir. No van a escuchar a Barragán solo porque... Así era el sueño. No, no, no. La angustia, chicos. Mirá que a mí me chupó un huevo llegar tarde. Sí, el no llegar es un sueño. Pero estaba muy angustiada porque era muy lejos la distancia. Ah, de negra. El no llegar es un sueño que se me reitera muchísimo. No llegar, no llegar. No encontrar el medio de movilidad para poder llegar a tal lugar. Eso, no encontraba cómo. ¿Cómo? Y me levantaba de un lugar y andaba en bombacha. Qué bien, mirá. Qué lindo sueño. ¿Por qué andaba en bombacha, chicos? No, porque me pasé el domingo adentro de mí. Bueno, permiso. En bombacha. Hoy traje las tetas, discúlpenme. Quiero mostrarles las dos. La 95. Hoy vine con las dos tetas. ¿Qué tetas que te hace eso? Es tremendo. Porque te quedas precios. No las están viendo de perfil. Mirá lo que son. Ahora que me voy a acomodar los pezones. No las están viendo de perfil. Te quedan bien. Ahí está. La verdad te quedan bien. Sí, me queda bien. Pero quiero que queden los dos pezones a la misma altura alineados. Que sean 95 punto... 95 punto 5. Claro. 95 punto tanto. Radio. Yo llevo radio donde sea. Hasta la tele. Luego las perillas. Listo, 95 punto no sé cuándo. ¿Qué le parece? Tiki, 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 tiki. Chicos, vamos a hacer el ritual para que empecemos septiembre con el pie derecho. Ay, ayer fue. Ay, sí, septiembre. Porque viste, hay que empezar septiembre. Dejamos a ver. Es increíble. Yo sé que esto es un comentario de vieja chota. Pero yo no puedo creer estar en septiembre. A mí me hace ruido la cabeza pensar que estoy en septiembre. Es que vivimos un pedo. Vivimos un año... Nosotros vivimos un año particular. Es un año particularmente intenso. Cada uno personalmente y en... ¿Sabes cómo empecé septiembre? Ayer, 11 de la noche. ¡Ay, no! Escucho, digo, ¿qué pasó? ¿Qué? Se me defondó el sifón de la... Eran las 11 y media de la noche. ¿El sifón de dónde? De la cosa de la barra. El desagote de la billeta del... De la bajo mesada. Era las 11 y media de la noche. ¿Así solo? Y yo estaba... Con un balde abajo. Arreglando las cosas. Menos mal que tenés un fixer. Me pasa a mí y me agarra... Lo arreglé, ¿eh? Tengo que llamar a un chongo que primero me lo tengo que coger para después que me arreglé algo. Claro. Es mucho. Y decí, boludo. Lo arreglé. Es un temón. Es un temón. Es tremendo eso. Yo me la pasé... El cuartito de servicio... Ella no es el cuartito tal de la cuartita... Esperando cucarachas. Porque estamos... Pero vos sabés que tenés un problema vos. Esto lo tengo que decir. Vos vivís por lo que le pasa a tu marido. Que tu marido se arregle con las cucarachas solo. No, yo no lo soporto. No, no, porque no... No, pero tu marido es el que no soporta las cucarachas. Y yo, ahora me agarró como extrañar el... No extrañar. Vos sabés, hay un libro muy lindo, un cuento espectacular. ¿Corto? Cortázar. Corto. Que se llama... Casa Tomada. ¿Lo tenés? Sí, te lo voy a prestar. Me lo prestás. Yo te lo devuelvo, ¿eh? Te lo voy a prestar porque Irene sos vos, boluda. Viven Irene y el hermano, que no me acuerdo el nombre. Pero yo me acuerdo de Irene porque me encanta ese nombre. Y sienten que la casa está tomada, digamos, por alguien. En tu caso son las cucarachas. Dejate, no puedes quedarte un domingo entero encerrada dentro de un cuartito para matar cucarachas. Empezó el sábado. El sábado porque agarramos esas cosas. El sellador. Sellador. No, el coso que se pone en las cosas para que no pierda agua. Zapatillazo, gorda. No, pero bueno... Silicona. Silicona en todas las puertas, en todas las ventanas de ese cuarto. Porque para mí la vecina me contagia eso. Así que el domingo estuve bien y gracias a Dios no apareció ninguna. Pero estuve dos horas ahí en el cuarto mirando a ver si había... Con una zapatilla como loca. Pero creo que lo vencí. Pero loca, no vencés. Yo te puedo decir algo. Es como la cucaracha. Es como querer ganarle al tiempo. La cucaracha siempre gana. Vos no le vas a poder ganar. Es como que yo trate de no seguir cumpliendo años. Pasamos así de acético al piso ya. Gana la cucaracha. Porque el problema lo tenés en el departamento de abajo o de arriba. No lo tenés vos. Vienen por los caños también. Vienen por todo. Cucaracha. Pero no se lo vamos a permitir. Porque abajo la cucaracha. Y abajo cuca, cuca, cuca. Cuca, cuca, cuca. Hay que matar hasta el último cuca. Y con eso vamos a seguir adelante. Cucaracha es afilada. Cucaracha. ¿Qué tipo de cucaracha son? Las chiquitas de mar. Las peores son las rojas que vuelan. Las grandotas. A mí igual me gusta la gorda negra que había en mi casa. La que cuando la pizás sale un juguito amarillo. Amarillo medio crema. Las grandacitas. Bueno, perdóneme chicos. Yo me crié en una casa con cucarachas. Cucaracha de verdad. De verdad, verdadera. Cuando fui a una casa con cucarachas. Se pusieron mal porque era una cucaracha que volaba. ¿Qué me hace una cucaracha? Esa no, esa no me molesta. Yo vengo del campo chicos. A mí que me agarro un coso y ¡pam! Claro. No me vengan los defensores de la cucaracha ahora. Hay una cucarachita chiquita. Hay una mini cucarachita. Esa. La colorada. La colorada. Pero esa no es tan tremenda como la gorda negra. La gorda negra. La crocor. La crocor. La crocor es tremenda. La chiquita colorada se te mete entre los cajones. Todo, todo. Tenés que cocinar más en la vida. Vos tenés que imaginarte que ahora las cucarachas en tu casa se están haciendo un festín porque vos no estás. Siempre. Estás buena, eh. Estás buena. Estás buena. No, no, ninguna. Guardá todo. Tené todo. Todo guardado. El sábado pasé una prueba. ¿Cuál? Ay, mirá lo que son esas cucas. Pongámosle el nombre. Carlos, Eli. Alberto, Cristina. Alberto, Cristina. Máximo. Pongámosle el nombre. Kisi. Kisi es la tercera. Tengo toda la dinera de arriba. No, yo tengo Smokey Brown, es la nuestra, o la banda marrón. ¿Cuál es la nuestra? Yo creo que tenemos la oriental. La americana, me parece, ¿no? La americana. O la marrón, la brown. No, la oriental no. No sé cuál es la nuestra, chica. La brown, me parece. La oriental no es. Estamos entre la americana. Estamos mirando, porque Julita Cherruti, que está arriba con las cámaras, nos muestra las cucarachas. Ilustra este momento precioso. Probate con un fumigador. Hoy viene. Bien. Hoy viene, Damian. Claro, metí un buen fumigador. Yo tengo que llamar al mío. ¿Qué te pasó el sábado? Bueno, pasé una prueba de fuego, chicos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cociné para vetular. ¡Oh! Y me aplaudió. ¿Qué cocina? ¿Qué cocina? Y me aplaudió. Y me aplaudió. Quiero solamente decir eso. Nada más. Nada más. Sigamos con el programa. No, pero ¿qué? Cociné un pescado. ¡Oh! Eso es muy difícil. Por la cocción y todo eso. Muy difícil. Igual lo llamaban y decían, ¡Vetu! ¿Qué hacemos? ¿Lo doy vuelta? Me dijo, no, 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 no. Dejalo así. Apaga el horno y ya. Sentí que estaba en Masterchef. No, no, me sentí en Masterchef. ¿De río o de mar? No, una brótola. Al horno. Al horno. Brótola al horno. ¿Cerradita con aluminio? No. Aína. Curry. Todo mezclado. No, no, solo y al horno. Aceitito. ¿Con papa? Y le hice papa así. Le pongo tomate, albahaca. Hice como una carra. ¿Adentro? Nada. Adentro no se le pone nada porque se te rompe el pescado. Te imagino si no vino blanco. Eran los filetes. Y vino vino blanco. Y hice mucho. Te imagino si me con el vino blanco. Ah, ¿mientras? Desde que empezó el mediodía. Claro. Hasta las ocho de la noche. Voy a cocinar y lo primero que se escucha es un... Bueno, chicos. Es lo que había que hacer. ¿Y de postre qué llevó? No, él trajo cosas del... Cosas variadas. Cosas ricas, tortas diferentes. Ay, qué rico. De... Ay, qué rico. Pero me siento muy, muy... Díselo de los... Ganadora. A este nivel me siento. Arriba, arriba me siento. ¿Un primer plato además? No, preparé unos... Preparé como unas... Unos canapés, pero no los hice yo. Con quesito. Y compré unos salmón fresco y trucha. Una prueba. Sí, fue una prueba. Dí una prueba. Dí una prueba, pero me gustan mucho esas pruebas. A mí me gusta la exigencia full. Y si me voy a exigir, quiero que me... Que el mejor me diga... Te diga, claro. Si está bien o mal. Muy bien. Y te aplaudió. Y me aplaudió. ¿Cuándo empieza Bake Off? Sí. ¿Cuándo empieza Bake Off? ¿Te dijo? No hablamos de nosotros, de televisión y de... Sí, ha ganado mucho cocinando, ¿no? Desde que tenés amigos cocineros grosos. A ver, sí, aprendí un montón. Aprendí un montón. Aprendí un montón. Te dan kits de cosas. Sí, aprendí un montón. Con cada uno aprendes algo distinto. Sí, esa que ganó mucho, adquirió mucho conocimiento. Sí, aprendí un montonazo. Yo le traduzco. Qué chongo, boluda. Vení que te hago la comidita. No, no, por ahí no, no. No, siempre cociné más o menos rico. Pero aprendí, aprendí ciertos puntos de cocción. Muchísimo, un donato. Ciertas cosas. Con Christophe aprendí, por ejemplo, hacer mollejas que no me salían perfectas. Qué rica la molleja. Claro, unas mollejas de la concha de la lora. Ellos te dan. Rick, te dan como unas ciertas cosas. ¿Cuál es el tip de las mollejas? O como boludeces. ¿Dónde cortar los... Piñocitos. No, los espárragos. ¿Dónde lo cortás? ¿Hacés así? ¿Dónde se corta, se corta? ¿Sabés que uno no sabe cuánto tiene que poner del espárrago? No, que entra en la olla. No, vos solito, donde corta el espárrago, corta. Y para arriba lo tierno. Ahí está. Mirá. Es bárbaro. A mí me encanta. Y aparte me parece... La cocina es un lugar de aprendizaje. De nuevo, si me quedo con gente que sabe lo mismo que sé yo, no aprendo nada, Carlos. Entonces me parece que es interesante siempre estar con alguien que sabe más. No, no, eso no lo dudo. Y no vas a terminar comiendo choripán toda la vida, Carlos. Claro, Carlos. Claro. Bueno, vamos a hacer el ritual. Ahora hace calor. Ahora vamos a hacer un ritual. Primero vamos a poner un oyente que es fumigador. Porque hoy pasamos de la comida top, 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 o por lo menos para que se ponga contento un chef, pero también tenía que degustar Fede Hoffman y Lungarini también. Y ellos se dijeron. Y ellos me dijeron que estaban muy bien. Y ellos tienen... Imagínate que me han trabajado... ¡Ay, cómo habrá tejido! Tiene palabra. Como acá hasta las ocho de la noche abriendo botellas. Pero siempre se renovaba un tema. Pero Lungarini es la que pone coca, ¿no? Y teníamos muchos temas. ¿Qué viene de hacer mosquitos? ¡Cucarachas! ¡Cucarachas! Lo único que puedo contar es que me salió muy bien la comida. ¡Muy bien! Lo único que puedo contar. Lo importante que puedo contar es eso. ¿Qué comieron ahí? Chicos, el calor que tengo que me haga rollo. Esto ya no me lo puedo sacar. Bueno, ya está. Vayan al programa de Nancy Paso si quieren ver tetas. Vayan a la calefacción. Aumentar la temperatura. ¡Está colorada! Te pusiste... Que me dio calor, boludo. Hace un calor de cagada. Voy a empezar a traer el... El coso, ¿cómo se llama? El abanico. Bueno, tenemos un oyente fumigador. A ver qué dice. Yo soy fumigador y tenés toda la razón. No la podés. No hay manera. Que voy a fumigar por cucarachas. Siempre le digo, bueno, yo te fumigo a vos. Avisale a tu vecino, porque si no es tu vecino, es el de al lado, es el de arriba. Exacto. Si son las cucarachitas chiquitas, tenés que vaciar, modulares, limpiar, fumigar y después en 15 días volver a esa tormenta. ¿15 días otra vez? Pero eliminarlas, las podés controlar seguramente, pero de ahí a limitar las impedidas como la rata. Ahora, qué barbaridad. Qué plaga inmunda. Y no me toque la mascota con la fumigación. Eso encima. Y bueno, pero chicos, hace mucho calor. En serio, necesitemos, necesitemos, acá necesitemos fresco. Está saliendo de lo estílico. Necesitemos fresco. Acá no se puede. Sí, aparte indignado, porque empezamos septiembre. Vamos a hacer el ritual y septiembre Botone dijo que era con altas temperaturas. Sí, nos mintió. Estoy indignado. Sigo todavía desde el viernes con el tema del pago de una cosa de Metrogas. No tengan gente... ¿Cuánto te vino? ¿60? No, 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 no. Tuve un inquilino que me dejó de garpe con el Metrogas. Ay, qué amoroso. Lo puteo todos los días en mi mente. ¿Y no te aparece en el show? No, no me aparece para nada, no me interesa. ¿Y no le tomaste depósito? No, porque era amigo de un amigo y de la concha de mi hermana, nunca más. Vamos a matarlo apretado. Nunca más en mi vida, nunca más en mi vida. Moroso incobrable. Sí, moroso incobrable. Esto lo tengo que... ¿60 lucas me vino de luz? ¿Pero por qué gastás tanto? De gas. No, gasto lo mismo de siempre. Lo que pasa es que se fue el demonio. Bueno, chicos, tenemos que vivir para apagar la luz, el agua, el gas. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Sí, no, no. Vale, deja de quejarte, no me rompas las pelotas. Basta de quejarse. Me voy a juntar con Carlos. Sí, cuéntense a comer y a... Chicos, es lo que nos tocó. La próxima vez piensen bien cuando votan. Listo, basta de quejarse. No rompen las pelotas la gente que se queja. ¡Ay, qué caro! ¡Ay, qué caro! Bueno, pensá. La próxima vez pensá bien cuando vas a votar, boludo. ¿Qué querés que te diga? Es un montón. Bueno, ¿qué querés que haga? ¡Rompo lanza! ¡Rompo lanza! Che, ¿de qué se trata el ritual, Elizabeth? Para, déjeme vivir, que estoy mandando mensajes a Metrogal. Con Metrogal. Chicos, no puedo ser la que hace todo acá. ¿Y qué mensaje estás mandando? Le estoy preguntando si porque pagué la deuda, pero tengo de nuevo otra cosa para pagar. ¡Rituales para hacer! Chicos, basta. No me pregunten todo. Pase mis hijos. ¡Rituales para empezar septiembre! ¡Mis! 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 Es como si tuvieran muchos pibes. ¡Mis! ¡¿Qué quieren?! ¡No, Maru! ¡Déjenme vivir! ¡Rituales! ¡Déjenme vivir! ¡Estoy harta de ustedes! Yo, te digo, la verdad, si hubiese tenido más de un hijo, no, no, los hubiese dado en adopción. ¿Pero por qué? Pues no los aguanto. Estarían más con el padre. Porque no aguanto una persona que me demanda tanto. La parejita no te hubiese gustado. No, sí, me hubiese gustado tener otro pibe, es verdad. Pero la demanda constante de una criatura que te pide y te pide y te pide. ¿Qué querés? No soy una... No sale de mí, no brota de mí el dar. ¡Terminame de vestir! ¡No, te estés solo! ¡Ya te hago de comer! ¡Hagan! ¡Sean independientes! Estoy con el guardapolvo y el calzoncillo, mamá. Pero chicos, yo quise criar gente independiente. ¿Qué les pasó? ¡Má, a Bárbara Musa todo! ¡Má, eso no es lo que no usó nada, mamá! ¿Cómo hacen? De verdad, quiero que me llamen al 11-6404-101-5 y la gente me cuente de verdad. Pero de verdad, no me digan, lo charlamos. ¿Qué? Pasan a los sopapos, agarran una zapatilla y la revolean. Estamos hablando de más de tres. ¿Cómo hacen cuando tienen más de dos pibes y son rompepelotas? Porque hay pibes que no son rompepelotas. Les pegás dos gritos y se calman. Ya la vida. Porque los supiste educar. Entonces hay pibes que no necesariamente son rompehuevos. ¿Cómo hacen con los chicos? Porque evidentemente los que tienen hijos rompepelotas es que tienen una falla ellos en la educación. Que la casa funciona así. Claro, evidentemente funciona así. Vos te gritás con tu marido. Los pibes aprenden, se gritan entre ellos, se pegan, se sacan, se buscan, se tiran cosas, en la comida tiran la bebida, rompen cosas, rompen botellas. ¿Cómo hacen? ¡Mam! ¿Qué? ¡Terminala! ¡Terminala! Eso diría yo. Habíamos visto un video maravilloso. ¡Portá si me voy! Es una, dos, tres. A la quinta vez que me quites más. ¡Qué! ¡Qué! ¿Dónde están las pilas de control remoto? Porque las están usando de control remoto a control remoto. Bueno, primero, perdón, primero tenés que ser muy ordenada para que todos lo encuentren. Porque si no te empiezan... ¿Dónde está? ¿Dónde? 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 ¿Qué soy yo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la cartuchera? ¿Dónde está? Dejen de preguntar dónde. No tengo por qué acordarme de dónde vos dejas tus cosas. La tijera, el control, los zapatos, la camisa, los cordones, el del mapa. ¿El documento dónde está? Nada saben. Hoy hay faltazo. Nada saben, nada saben. Chicos, de verdad. ¿Qué? Hay faltazo. Termina, ¿qué me ibas a decir? Que teníamos un video que pasamos maravilloso del chino con todos los chinitos. A la mañana, a la mañana, me encantaba. Sí, chicos, si escuchan un poco lo que dice Carlos, así pueden ponerlos a los chinitos que estaban ordenados. La ponían en fila, la ponían a un aladito. Pero yo digo, cuando uno tiene una, cuando se te desmadra, cuando se te desmadra la granja, quiere decir que vos no fuiste pudiendo poner los límites en el momento que tenías que ponerlos. Cuando se te va desmadrando, ¿qué haces? Ya después tu casa es un clombo. Grito. Grito, sopapo, penitencia. Grito, sopapo, penitencia. Los tutoriales de educación se fueron. Grito, sopapo, penitencia. ¿Qué querés? Bárbara, no lavó los platos. Yo lo lavé ayer. No, ayer la vi yo. Vos no lavar nunca. Y si no es, cuando venga tu padre. ¿Qué? ¿Y por qué mi padre, cuando llegue, mi padre va a tener que retarme por algo que no me vio hacer? Dale, tenés autoridad, mamá, le diría yo a mi mamá. Tenés un poco de autoridad, mamá. ¿Por qué mi papá me va a tener que retar por algo? Porque somos un equipo, ¿no? Un equipo del... Te está cagando papá en este momento porque no está. Re mala la hija. Re mala. Yo soy esa. Re mala. Yo soy la... ¡Ay, papá! Ahora resulta que papá no va a tener que retar. Metió bocadillo papá. Bueno, a mí lo único que me gusta es lo que yo escuché cuando salí, porque a mí me gusta mucho mirar la vida de los vecinos, y es, lo único que les pido es colaboración. Colaboración es lo que... ¿Qué dicen las madres? ¿Qué dicen las madres? Ya las tenemos por ahí. Escuchémoslas, entonces. Grítame esa buen día. Yo tengo cuatro hijos. Se llevan cuatro años, más o menos, entre todos. Me mato. Las peleitas pre-adolescentes, de los más grandes. Después pasaba a los otros, y después pasaba a los otros. Menos mal que ya son grandes. Me tenían podrido. Gracias. Está agotado, ¿eh? Si lo escuchas agotado. Pero ¿cómo no lo vas a tener? ¿Cómo no? Y eso que es el padre, porque las madres somos las que más nos agotamos. Seguimos siendo las cuidadoras, las madres. También esa cosa de el dónde está tal cosa, cuando no saben dónde están las cosas. Pero ahí tenés que tener una casa ordenada. Si cuando lo encontraste, lo volvés a poner donde estaba. Pero para eso hay que tener educación. Vos tenés que educar al pibe. Desde chiquito, ¿qué? ¿Dónde encontraste las zapatillas? ¿Y las medias dónde estaban? En el cajón de la media vas al cajón de la... Entonces, ellos resuelven solitos a los seis años. No necesitan... Vos después pones el ojo para ver si está todo bien. Acá, acá nos mando una frase que he escuchado. Sí, sí, sí. Horrible. Es tremendo. Horrible. Pero es tremendo, es lo que más se usa también. ¿Qué? No, me pueden dejar cagar tranquila. Claro, no, pero los pibes te abren la puerta del baño. Chicos, hace mucho calor. Podemos hacer algo acá dentro para el calor porque si no me salgo un ratito. Te podés fijar si acá está bien puesto y todo lo demás. Sí, el tema es también el no dejarte ir al baño, bañarte. El no dejarte nada. ¡El agua! Bueno, hay que pensar mucho la cantidad de pibes que uno quiere tener. Hay que pensar mucho la cantidad de pibes que uno puede sostener, no solamente económicamente, sino mentalmente, chicos. Porque hay un lugar donde se quiebra. Tenés una vida. Te quebrás si no. Mentalmente te terminás quebrando. Por favor. Si tenés que ser el motor constante que tiene que dirigir una familia de cuatro pelotudos que no encuentran nada. Cuatro ya es un montón. Son un montón, porque tu marido es un pelotudo más. Un hijo más. El marido es un hijo más. Si la casa se te desmadró tanto, es porque el marido es un hijo más. El marido nos sirve nada más que para poner cierto orden que siempre tiene que ver con la violencia medio salida del lugar. O sea que, ¿para qué lo queremos? No. Si yo voy y lo encuentro, te lo hago comer, ¿eh? Si yo voy y lo encuentro, te lo meto en el ojete. ¡No está! Dale. ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Búsquenlo! ¡No está ahí! Pero lo buscamos entre todos. Pero cuiden sus cosas. Yo no tengo que estar en todos lados buscándole las cosas. El día que yo me muera, ¿a quién le van a pedir? ¡Ah! Bueno, otra vez. ¡Bárbara, me roba! ¡No, yo no te robo nada! ¡No, no, no, no! ¡Es mío! Si yo voy y lo encuentro, te lo hago comer. Te la hago comer las zapatillas y te la encuentro. En serio te lo digo, ¿eh? No la busqué, en serio. ¿Verdad en otros mensajitos? Nos volvemos locas, las mamás nos volvemos locas. Mis mellis, tres años, quieren todo lo que tiene la hermana. ¡No! Hay juguetes idénticos, pero igual quieren el de la otra, porque es el de ella. Eso es 24-7 todo el tiempo. No, no lo aguanto. Hacemos, nada, milagros. Me la paso los gritos, igual no me dan pelota. Así que bueno, como siempre, la mejor negra, sos mi ídola de toda la vida. ¡No, no soy tu ídola! ¡Andá y buscá las cosas donde las dejaste! ¡No tengo por qué estar cargando yo con los oyentes también! ¡Que me priden todo! ¿Qué quieren ahora? A mí me gusta el reclamo que no tiene solución, como por ejemplo, ¡Má, no hay internet! ¡Qué quiere que quiera la luz! Lo que pasa es que Má hace todo. Má es todo. Má arregla el enchufe del televisor. Porque si esperás que llegue Pá, que Pá no está durante todo el día. Va a llegar a las 8, a las 7. Pá llega tarde, cansado y viene de coger afuera. Imaginate. Bañado. Bañado, con olor a telo. Imaginate qué me puede resolver este pelotudo. Lo único que quiere, y la comida, ¿qué hiciste de comer gorda? Quizá te termina, si lo tenés medio de hijo, te termina llamando al delivery. Sí. Claro, pero no puedo darle a los nenes delivery todo el día, porque ¿sabes cómo les va a quedar los higaditos? Son chiquitos los nenes. Chicos, ayúden a su madre. No les puedo hacer todo. El creador de los Simpsons, Mac Groening, se casó con una argentina. ¿Sabés cuántos pibes le hizo? ¿Ella a él o era a él? Como 7. Entre los 12 los hicieron, porque necesitas de los dos para hacerle. Es mi papá. Laburó bastante. Es mi papá, mi papá decía. ¿Sabés cuántos pibes le hizo? 10. 11. ¡No! Tiene 11 pibes. Ella es una artista argentina llamada Agustina Picasso. Se conocieron en el 2007. ¡Pijazo! ¡Pijazo se llamó ella! Agustina Picasso. En el 2007, sí. Y viven, bueno, viven afuera, obviamente, tiene 11 pibes. ¡No! Y tiene a los 23 años. A los 23 de él. Lo de ella. No. Esa está brutal, igual divina. Igual te digo, es muy difícil. ¿Cómo vas a tener...? Yo tuve un novio que tenía... Ahora tiene 48, ¿no? Yo tuve un novio que tenía 11 hermanos. Y era muy tremendo. ¿Cómo vivís? Y era mucho. Cuando íbamos a comer los domingos, era como una cosa... Todos bien nudos encima. Se nos venía a Los Ángeles, Mariano... Coge mucho. No, pero mucha... No, no, Opus Dei, mucho, mucho, no sé. Se coge sin... No apreservativo. Se coge sin apreservativo. No sé, buenísimo. Me encanta el núcleo de la familia. Me encantaba. Porque aparte era muy... Era todo muy así, pero eran muy alcohólicos y muy... Y muy se cogían entre los cuñadas. La cuñada de uno se tenía onda con el cuñado del otro. Y ya se te desmadra. Porque es una comunidad. Mucha familia se desmadra, chicos. Para mí es así, ¿no? Y tenés un quilombo con los nombres cuando tenés tantos, ¿no? No, bueno, yo cuando estoy con más gente en el campo, empiezo para nombrar a uno, nombro a cinco antes. Empiezo a nombrar... Valentí, Julián, Kiki, Vicente. ¿Por qué nombro a todos? Mi mamá mandaba el nombre de la perra también. La metía en el medio. Claro, claro. Bueno, es así, chicos. Es que es un problema. La verdad que no se puede. Tenemos más... Vos andá tirando a Messi, tenés. Porque yo no te veo, gordito. Negra, te estoy escuchando renegar con los chicos. Estos pelotudos. Y me haces recordar a mi vieja. Que en paz, cáncer. Volviamos locas. Y estaba así, igual que vos. ¿De qué te reís? ¿Qué querés? ¿De qué te reís? ¿Por qué lo dejan tan lejos? Todo incómodo. ¡Mam! ¿Qué querés? ¡Dámelo, pelotudo! ¡Dámelo! ¡Estaba teniendo las cosas! Buen día, Misa, ¿cómo están? Negra, mira, yo tengo dos nada más. Y te voy a decir algo. Hasta los tres años y medio de mi nene, que estaba al solito, nunca jamás ni siquiera los amarré de un bracito. Nació la chiquitita y yo estaba tan desbordada de sueño y de cansancio que empecé a cachetearlo al más grandecito. Cuando se portaba mal, cuando yo la intentaba dormir y él hablaba y entonces no la podía dormir. Por suerte después se me pasó. Me duró un año más o menos y después recapacité un poco y bueno, me calmé. Pero a ese nivel llegué. Es que te entiendo, pero yo lo pregunto porque son cosas que a nosotras nos avergüenzan hacer, pero que te volvés loca. Yo tenía uno solo, chicos. Lo tuve grande, a Vicente. O sea que tenía, digamos, y me separé al toque. O sea que estaba sola con el pendejo. Es mucha responsabilidad tener un pibe. Y aparte, es un poder que vos podés hacer lo que quieras con el chico. O sea, es como ponerte frente al amor y decir, yo esto lo voy a cuidar y lo voy a cuidar de manera de, lo voy a sostener y lo voy a cuidar, pero sabés que podés hacer lo que quieras. Lo que quieras. Depende totalmente de vos. Depende de tu cabeza y de tu... Chicos, hace mucho calor ahí donde podemos hacer algo para que no haga tanto calor, porque de verdad es muy difícil trabajar con calor. Está roto. Con una mesa que no se vea el operador. Es una mesa que te rompe el... ¡No anda al aire, más! ¡No anda nada! Tres juicios. Tres juicios le voy a hacer a la radio. Tres. No, uno. Tres. Por caluroso. Hola, negra. Hola, negros. Soy Eli de Seiza. Yo tengo cuatro. Ocho, diez, trece y veinte. ¡No! Y yo lo que hago es bloquearlos. Cuando me hablan de a muchos, de a tres, que son los más chicos, los bloqueo, no los escucho. Ah, muy bien. Me hablan y les digo sí, sí, sí y no. Claro, claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Claro, claro. Sí. Lo que pasa es que se vuelven locos. Se vuelve loco un pibe que lo bloquea. Pero se da cuenta. Es que no hay manera. Es que, de verdad, yo pienso, cuando uno está muy... Esta chica que la anterior que decía cacheteaba, uno no se da cuenta y empieza a gritarle al pibe, o gritarle, o asamarrearlo, porque estás desbordado. No es para cualquiera criar. De verdad no es para cualquiera. Y más si tenés otro. Más si tenés otro pibe. O más si lo tuviste que vos no estás acostumbrado a que nadie dependa de vos. Es eso. El amor solamente te hace que no lo estroles contra algo. Porque además venís... Solamente, ¿eh? Venís cargada con todo lo que también pasa en la vida, digamos. No es solamente la crianza. No es solamente criar un pibe. Capaz que no te alcanza la plata para pagar el alquiler. Que llevas como el culo con el padre. Que llevas con el culo con el padre. O te separaste recién. O el padre no lo viene a buscar. O está con otra mina a la que le da la mensualidad y a vos no. O sea, todo eso te ocurre mientras vos tenés que criar en un mar de amor y paz para que el nene salga bien. Y es muy difícil que salga bien. ¡Mam! ¿Qué querés? ¡Mam! Hola, negra. Equipo, buen día. ¿Cómo les va? Soy Horacio de San Vicente. Todas mujeres. Mirá, yo crié tres. Tres. Y siempre cuando venía del laburo... Ah, tu hijo hizo tal cosa. ¿Tu hijo qué hizo ahora? Ah, tu hija hizo tal cosa. Ah, tu hijo. Siempre cuando llegaba del laburo. Me voy a decirle algo, decíle algo. ¿Cierto cómo le voy a decir algo? ¿Qué le voy a decir si no lo estuve ahí? Viendo lo que estaban haciendo. Pero cuando se sacaban buenas notas en el colegio... Ah, mi hijo se sacó tal nota. Te separaste, ¿no? ¿Terminaste separándote vos? Digo, la puta madre. Cuando soportan más son los míos. Cuando soportan bien son tuyos. Abrazo grande. ¿Sabés lo que hizo tu hijo hoy, no? ¿Qué hizo? ¿Sabés lo que hizo tu hijo hoy, no? Contale lo que hiciste a tu padre. ¿Qué pasó? ¡No, pa! Es insoportable, es insoportable. Pa, no. Pasa que mamá no me dejan... ¡Mamá las pelotas! No griten, por favor. ¿Qué? ¿Y qué? Yo estuve todo el día con estos críos. Que no me son iguales a tu mamá. Iguales. Les miro la cara y veo a mi suegra. Papi, papi, qué lindo que viniste. Tenemos uno más. Hola, negres. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Mamá de ocho. ¡Hola! El más grande va a cumplir 32 en septiembre. ¡No! El bebé chica a los 21. Un quilombo, un quilombo, un quilombo. Fueron prácticamente los primeros cinco, todos juntos crecieron. Y los otros tres, bueno, más o menos, ¿no? Se llevan a una diferencia. Pero un quilombo, un quilombo total. Educarlos, vestirlos, bañarlos, darles de comer, que no se maten, que no se peleen por la ropa. ¿Alguno te queda sucio? Que me usó, me sacó, me agarró. No, no. Creo que terminé loca, loca, loca más de lo que estaba. Es que te enloquecen, chicos. Una persona que tiene que criar una sola... Porque si vos me decís, sos marubotana y criás ocho o nueve pibes, pero con tres empleadas, bueno, está todo bárbaro. Igual es una responsabilidad, ¿eh? Claro. Igual es una responsabilidad. Yo estoy pensando, diez personas son dos pollos, mínimo. Mínimo, mínimo, no, bueno, vos estás pensando en la cantidad. Lo que me preguntaba cuando ella dice los primeros cinco, te hago una consulta, los primeros cinco, ¿vos querías tener cinco? ¿Te quedabas embarazada? ¿Te cuidabas? ¿Estabas pensando? ¿Programaste? ¿Programaron algo? ¿Los que tienen más de cuatro pibes, lo programaron o tenían la cantidad? Me gustaría saber esto, Yusha, cuando hablen por teléfono, porque también tiene que ver con el deseo... Capaz que vos querés tener once pibes, pero a veces no tenés ni forma de cuidarte, ni forma de solucionarlo. No tenés la economía, perdón. Y no tenés... Bueno, lo que pasa es que la economía es más fácil en el momento decidir no tenerlo que después... Es mucho más caro el pibe después. A no ser que no... que sientas que no podés hacer algo así porque va en contra de tus sentimientos y en contra de tus ideas. Hasta el cual tenemos uno más. Tengo cinco hijos, soy madre soltera, digamos. No, no, loca. Y tengo tres adolescentes y dos chicos. Dos que tienen cinco... Última gestión. ...y ocho años cada uno. No. No saben lo que es. La pelea no es entre los adolescentes, es entre la nena de ocho años con las adolescentes. Ay, qué... Es terrible. Estoy agotada, no doy más. Necesito un día libre. Bueno, chicas, hoy vamos a hablar del estoy agotada, no doy más. Porque las madres tenemos derecho a un día al mes, un día al año no, un día al mes, debería pagarnos el Estado, el Estado presente que tenemos, un día de spa. Lo voy a plantear cuando vaya a diputados. El Estado, pero nos deberían pagar, porque después encima, vos criás pibes, no te paga nada. Digamos, viste cuando decís, ay, bueno, los tuviste porque quisiste. Bueno, pero, criar pibes es un agotamiento. Es una... Hay gente a la que le saldrá bárbaro. Se embarazan por un plan, Elizabeth. Yo sé que se embarazan por un plan, pero, que encima tenés que escuchar forros que dicen eso. No, y Spert, que dijo, habló sobre el control de natalidad. Spert, lo dijo. ¿Dijo que Spert era puto? ¿La Lemoyne dijo que Spert era puto? Sí, sí, lo dijo en un audio. Es como les pica el puto a todo. Es como les molesta lo de la putez. A la otra, a la cuño, después ahora a la espera. Tenemos a Gabriela en línea, que tuvo ocho pibes. Gaby, ¿cómo va? ¡Déjame hablar, que estoy hablando en la radio! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Sobrevivió! Hola, Gaby, ¿cómo va? Hola, ¿cómo están? Todo bien. Agotada de escucharte. Yo agotada de escucharte. Se te escucha como muy guau, guau, guau. Escúchame, gordita, ¿vos querías tener ocho pibes o sucedió? Sucedió. ¿No sabías lo que era el control de natalidad, acabar afuera? ¿No sabías o la pastilla? ¿Nunca nada de eso, mami? Sí, sí, sabía, pero bueno. Los primeros cinco son de un primer matrimonio no muy fortuito. Ah. Bueno, ya te digo, me puse de novio a los dieciséis, me casé a los veinte. Chiquitines. Embarazada del mayor. No. Contra el casamiento, ¿no? Pero bueno, tengo cincuenta y tres años y en esa época, imagínate qué, manchaba el apellido. No, claro, tenías que casarte, mi amor. Y te casaste con un tipo que no era el tipo para casarte, en definitiva. No era el tipo para casarme porque de hecho lo conocía, o sea, hacía cuatro años que estábamos juntos y se desgachaba a medio país. Está muy fuerte quizás, estás escuchando la radio porque se escucha muy mal. ¿Estás escuchando vos la radio? ¿Tenés la radio prendida? Eh, tengo la radio en la tele, pero la tengo sin volumen. Ah, bueno, bueno, entonces no, entonces es un problema de acá. ¿Cómo? ¿Qué otra? ¿Tenés altavoz? ¿Estás con el altavoz? Eh, pará. No sabe, chicos, no sabe ni cómo tuvo cinco pibes. Mirá si vas a ver si está con el altavoz. Yo no le puedo. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí, reina. Bien. Ahora sí, ña. Tenías puesto el altavoz y los auriculos. Claro, ahí está, mi amor, ahí está. Se escuchaba bastante. Menos mal que acá tenemos gente de técnica y lo que aprendieron las nenas, ¿eh? Lo que aprendieron las nenas. Bueno, a ver, mi amor, tú te contame. Los primeros cinco tuviste con un marido que era un desastre que se cogía todo el mundo y te dejaba embarazada vos. Y, eh, sí, sí, un matrimonio de mierda con violencia como... Uy, pará. Y en esa violencia, ¿por qué seguías teniendo pibes? ¿Te parecía que era lo que te tocaba? ¿Por qué? Porque era un... así todo forzoso, ¿entendés? Uy, la puta madre, boludo. Y vos chiquita, y vos chiquitita, mi amor. Claro, sí. Porque a veces pasa eso con los tipos que te llenan de pibes para anclarte y que vos no te puedas ir. De hecho, él me anclaba y se borraba todos los días. Claro. Hasta que un día, entendés, dije, lo saqué a las trompadas porque no soy muy tranquila. Claro. Qué nerviosa es tu madre, ¿eh? Qué nerviosa. Cinco pibes tenía que criar. Qué nerviosa es tu madre, chicos. Sí, pero bueno, nada. La vida da vueltas como digo yo. Y conocí a otra persona con cinco pibes y nos enamoramos a los 32 años. Ay, qué lindo. Y vos con cinco pibes, el tipo te tiene que haber querido mucho, mi amor, ¿eh? Seguimos juntos hace 22 años. No, mi amor. Y seguís con él, claro, lo que te quiere él. Y tenemos tres hijos, sí. Y los últimos tres, ¿qué tal? La chiquita, Agus de 22, después viene Tiago de 15 y Luciana de 12. La más chica. Esos son los más chicos. Pero, para, ¿fuiste mejor, no es que uno sea mejor o peor padre, pero fuiste mejor mamá en la segunda etapa, donde tenías un marido que estaba presente, que tenías otra edad que en la primera? ¿Vos ves una diferencia entre esos hijos? Claro. Mil millones de veces. Total. Fue mejor mamá. Más allá de que con los primeros cinco laburaban. ¿Vos también trabajabas? Trabajaba, sí. ¿Y quién te los cuidaba? ¿Cómo hacías? Me los llevaba, tenía un negocio. Tenía una parrilla. Me jodes. En un momento, ¿te acordás de la época del parripollo? Sí, sí, sí. Y yo tenía negocio, aparte teníamos una distribuidora de fiambre en ese momento. Y, nada, laburaba, me llevaba lo que era Johnny y Carla, que eran los más grandes en ese momento. Bebés, te digo, más grandes, dos años y seis meses. Yo trabajaba desde que estaba embarazada. Pero bueno, me los llevaba, uno tenía el corralito y la otra el carrito, y iba y abría negocio a las siete de la mañana. Cerraba todos los días, ocho o nueve de la noche. Iba a mi casa, cocina, iba para el negocio. Me dormía a las tres de la mañana, me levantaba a las seis y volvía a abría negocio a las siete. Después cuando dicen, se embarazan por un plan. Mirá todo lo que hacía. Tres horas dormía. Tres horas dormía criando pibes. Encima después cogía. Y encima te cogían después de eso. Encima, encima, no cobraba ningún dinero. Estás más descansada ahora, ¿no? Ponía el lomo, ponía el lomo, me levanté mi casita. ¿Y tu marido laburaba también, el violento? Sí, sí, laburaba, laburaba. Yo lo mandaba, teníamos dos repartos de hambre y lo mandaba laburar. Porque había que cubrir gastos, alquileres en ese momento. Pero así todo, yo me fui levantando inteligentemente, Gabriela, ¿no? Siempre digo, rescato eso de mí. Me fui levantando en mi casa. No bien, porque fue arriba de la casa de mi viejo. No importa. No importa. Bueno, mi amor, pero ¿dónde querías? Me hice mi casa arriba de la casa de mi viejo. Y la verdad es que no me puedo quejar. Tengo viejos laburadores, buenas personas. Tengo diez nietos. Oh, bueno, para la cantidad de pibes que tuviste son pocos los nietos. Va a tener que tener más. Que mis hijos tuvieron uno, uno, uno. Y claro, no quieren tener más. Y aparte tengo, en realidad yo dije ocho, pero son nueve. Porque el de mi marido es mío también. Ay, mi amor. Vos sos una reina, Gabi. Te felicito. Y la verdad que quiero en vos que la gente escuche y pueda reconocer el sacrificio que hacen las minas. El sacrificio constante que hacen las mujeres para sostener solamente crianza. No te estoy hablando de ninguna otra cosa. Crianza. Crianza. Y cuando tenías una última pregunta, Gabi, y con esto también la abro a las oyentes que nos están escuchando. Cuando te estabas comiendo la bronca y bajón, ¿qué hacías? ¿Dónde descargabas todo eso? Porque a veces uno lo descarga en los hijos. La frustración, la bronca. ¿Dónde descargabas todo? Descargué en mis hijos porque en un momento de enojo, de furia, sí, más de uno lo he fajado, o sea, marreado, ¿entendés? Me pasaba con mi hija, con Carla, que se partía igual al padre, igual al padre. Y a veces yo la veí y después decía, no, es mi nena, ¿entendés? Pero sí, sí descargaba. Y si no, bueno, con él. Lo recargaba trompada. Pero yo tú me voy a desquitar, hijo de puta. Y él también te fajaba. Lindo ejemplo para los nenes. ¿Los nenes veían todo eso? Porque digo, menos mal. No, 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 no. Gracias a Dios, no. Muy poca, creo que uno o dos veces habrán visto situaciones de violencia feas. Claro, mi amor. Es que yo entiendo... Ya no vivíamos juntos, ya no vivíamos juntos. Es que yo le pregunto esto a Gaby porque yo, con un solo pibe, en su momento tuve que ir a terapia para que la mina... O sea, ya sea mi terapia. Pero para que me bajara porque... Y me dijo algo maravilloso porque yo me daba cuenta que le gritaba a un nene de dos años. Porque me sacaba, ¿viste? Porque quieren todo el tiempo todo. O sea, porque demandan los pibes. Y entonces me dijo, usted cuando esté por gritar, mírese al espejo. Eso es lo mismo que ve su hijo. Y fue palabra, se terminó lo que se daba. Muy bueno. Se terminó. Yo he hecho terapia también, muchos años. Muchísimos años hice terapia. Me ayudó el niño. Vos tendrías que haber hecho terapia para cerrar las piernas, nena. Ve a tu pibe, tu biche. Olídate. Olídate. Gaby, te mando un beso grande. Besote, besote a todos. Gracias. Chao, mi amor. Qué tremendo, ¿no? Porque digo, es mucho laburar el hombre que trabaja y sale. Pero es todos los días lo mismo. Tienes que aguantar un jefe, vas, trabajás, haces tu trabajo, volvés, repartís, o sea, lo que sea. ¿Qué querés? No, que se comió todas las galletitas. Y pero solucionálo vos con tu hermano. Yo no puedo solucionar todo. Pero no son para vos solas. 30, 30, 30, no son Freunde. 30, 31 y 34 años. 30, 30, 30, 30. Hijos de puta. Hijos de puta. Y no hay que tocar más. O sea, no hay que tocar más. Y cántela a la madre, chicos. Porque fue la que los educó Mi mamá todas las mañanas Con el café me viene a despertar Me trae desayuno a la cama No existe nadie como su mamá No existe nadie como mi mamá Mi vieja es una juventud